Sin menospreciar a Microsoft, las dos empresas que más éxito están teniendo actualmente es Sony y Nintendo. Sony con una Playstation 4 que cada día vende más y que nos ofrece innumerables juegazos de todo tipo. La consola de Sony es una consola muy especial que se ha ganado todas las ventas que tiene. Desde que llegó en 2013 no ha dejado de brillar y Sony sigue haciendo todo lo posible para que en este año el éxito de la consola siga aumentando, ofreciéndonos desde ofertas muy jugosas hasta juegos excelentes que valen cada centavo que se paga por él. Pero Nintendo no se queda atrás ya que su nueva consola llamada Nintendo Switch es la que está dominando las ventas de las consolas más actuales y eso es gracias a la innovación de la consola ya que la podemos utilizar como portátil y sobremesa. Además de eso, la cantidad de juegos impresionantes que nos ha ofrecido la consola en su primer año ha influido bastante en su éxito. Lo que quiero decirles con esto es que Nintendo y Sony son dos empresas muy fundamentales y que de no ser por ellas, tal vez el mundo de los videojuegos o no existiera o fuera muy diferente a como lo conocemos actualmente. Y es que Sony antes de lanzar su primera Playstation se contactó con Nintendo para hacer una posible consola entre ambos. Eso fue en la época de la Super Nintendo. Por esos tiempos, Nintendo estaba anunciando una colaboración con Sony para crear su propio reproductor de CDs para la Super Nintendo. Por un lado, Nintendo buscaba una empresa con experiencia y por otro lado, Sony buscaba introducirse de lleno en el mundo de los videojuegos. Ellos nunca concretaron nada ya que había unos acuerdos que Nintendo debía firmar y entre todos los acuerdos había uno según el cual, bueno, Sony tendría la licencia de todos los juegos que fueran a salir para la posible consola. Cuando Hirochi Yamouchi, quien en ese tiempo era el presidente de Nintendo, se dio cuenta, se negó rotundamente. Y entonces, comenzaron a negociar con Philips. Más o menos uno o dos años después, debido a que ninguna compañía logró concretar nada, se rompe el acuerdo y se cancela definitivamente el proyecto. Más adelante, la compañía japonesa Sony utilizaría todo lo aprendido durante su relación con Nintendo para desarrollar su propia consola. Y en 1994 lanzaría la primera Playstation. En Nintendo, continuó con la Nintendo 64. Sin duda, estamos ante dos consolas únicas que siempre permanecerán como dos de las mejores en toda la historia, en toda la historia de los videojuegos. No sé lo que ustedes piensan, pero creo que lo mejor para el mundo de los videojuegos fue que las dos empresas no se unieran. Sony y Nintendo son parte importante del crecimiento del mundo de los videojuegos. Dos pilares merecedores de todo lo que tienen. Muchas gracias Sony y Nintendo por existir y por ofrecernos, a través de los años, tan buenas consolas y juegos.